La falsa información de que él había sido detenido por violentar el toque de queda. Vamos a ver cuál es su posición. Adelante, Pocho. Eso que había amanecido preso por estar violando el toque de queda. ¿Qué hay de cierto en esto, hermano? Gracias, Orlando. Nada. Tú sabes que hay mucha gente, Orlando, que le gusta estar difamando y hablando cosas que no son. Y nosotros vamos a hacer un antes y un después. Nosotros no vamos a querellar formalmente contra esa persona porque quieren dañar la imagen de una persona que viene de abajo. Con mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Ha trabajado por los jóvenes. Y cada vez que yo veo una persona que viene a dañar la moral de una persona, eso hace sentir mal. ¿Por qué a mí? Yo nunca le he hecho mal a nadie. Entonces, no sé qué es lo que él busca detrás de eso. Está buscando, no sé si es buscando sonido gratis, que él le gusta, con mucha gente. Y hay una campaña. Yo pedíle desde aquí, desde estos medios, que ya la política pasó. Que ya la política pasó. Usted decía en el comunicado que usted envió a los medios, de que en el proceso de campaña usted recibió una serie de ataques y por ser en campaña se mantuvo tranquilo. Ya pasó la campaña y usted quiere que cese también. Claro, nosotros queremos hacer un antes y un después porque, Concho, ¿por qué tanto daño? ¿Por qué tantos ataques? He recibido muchos ataques de personas que uno no sabe ni quiénes son. Entonces, vienen a hacerle daño a una persona que viene de abajo con mucho sacrificio y mucho esfuerzo. Ha creado un nombre aquí en la provincia de Alta Graciqueu. Una persona de que yo ni sé ni quién es. Viene a dañarte tu imagen, tu moral. No den de ahora que viene con esa campaña sucia y negativa en contra de mi persona. No es recientemente, sino que viene arrastrando una serie de denuncias, de quejas sobre usted. Pero algo interesante, ¿será que hay personas que no resisten, que ya usted es un regidor, que usted merece, independientemente de todo, usted merece respeto ya como autoridad? Bueno, eso es lo que yo veo porque hay mucha gente que cuando uno viene de abajo no quieren aceptar la realidad. Y yo le quiero hacer un llamado aquí de aquí, que también nosotros, la gente que venimos de abajo, tenemos oportunidades. Y el pueblo me dio una oportunidad y yo creo, quiero hacerlo bien. Pero tampoco voy a permitir que personas de San Preservio vengan a querer dañar la imagen de una persona digno, de admirar y con mucho respeto por los jóvenes de mi querida provincia. Leo, usted acaba de decir que va a actuar en consecuencia, que va a ir a los tribunales. ¿Usted trataría de someterlos? Si hay una disculpa pública, ¿usted la aceptaría también? Bueno. Yo lo que quiero es que cese esa mala campaña que hay en contra de mi persona, porque mucha gente, saben que no soy de ahí, pero mucha gente que no me conoce, se lo creen, ¿me entiendes? Entonces uno dañar tanto, dañarle la imagen a uno, ¿así por qué? No, yo no soy así. ¿Por qué no hay que ha luchado tanto a favor de la juventud en esta provincia de la Altagracia? Escalón, escalón más en el proyecto que te planteaste en tu juventud y que ahora llegar quieran dañártelo también. Claro, entonces ya vamos a poner un alto, no de esas solas personas, sino de varios. Yo tengo escrito, tengo comunicado, yo tengo todo ahí, pero yo ya quiero poner un stop, porque hoy lo hicieron conmigo, mañana puede ser contigo y cualquiera de esas. Entonces yo creo que tenemos que poner un antes y un después. ¿Y el simple hecho de verte en la policía hablando por un joven no indica que esto usted detenía? No, yo fui un compañero, un varón de una iglesia, me llamó, que tenía unos amigos, y yo fui a socorrer, a hacerle un favor. Ah, pues dije que yo no puedo ir, yo tengo amigos. Hace una vez dijeron que yo que había caído preso, que yo le había dado al gobernador, que le había sacado una pistola, ¿y por qué tanta campaña sucia en contra de mi persona? Por favor, basta ya. Gracias, Leo. Gracias a usted. Bien. Vamos a una breve pausa comercial. Usted no se mueva de ahí, quédese con nosotros, porque regresamos con más. No le cambie. Noticias con Deyanira.